Música Luego de 5 años, 149 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, con la finalidad de que los 117 damnificados del 27F puedan tratar de retomar esa tranquilidad que perdieron tras el fatídico terremoto del 2010, mientras que las otras 32 personas que conforman el Comité Machal y Plaza puedan conseguir la anhelada casa propia. Hoy día estamos muy contentos, muy alegres, porque hoy día se entrega un anhelo tan esperado como es la vivienda, la casa propia. Una felicidad enorme, más que nada una tranquilidad, la satisfacción de concretar un proyecto de tanto, de 5 años. Son los integrantes del Comité Machal y Plaza, quienes resultaron beneficiados con un complejo habitacional que está compuesto por casas de 46 metros cuadrados y por dos tipos de departamentos, cuyas medidas van entre los 57 a los 63 metros cuadrados. Todos emplazados a un costado de la Plaza de Armas en pleno centro de la ciudad. Representan un barrio que está muy bien conformado, muy bien equipado, pero por sobre todo, y ustedes lo pueden ver, con una diversidad de diseños que le da una riqueza mayor al espacio público. Bueno, yo siempre viví cerca de la plaza, por circunstancias del terremoto me tuve que ir de aquí, así que es como volver a mi vida antigua, por normal. Familias que, tras una larga espera, cumplirán con el anhelo de tener una vivienda y así finalizar con 5 años llenos de tristeza, tensión y preocupación por vivir de llegados y no tener una casa propia. ¡Gracias!